Mi ranchito sabanero que papá hizo con palmas, mamá le sembró cayenas, capachitos y guirnaldas. Mi rancho es el más hermoso de todita la sabana. Mi ranchito sabanero al lado tiene un potrero, donde vive carequeso, la bajita que más quiere. De noche, con la brisa fresca y la luna grandotota, vuelvo yo con mi hermanito por una vieja pelota, saltando junto a mi sombra, que mi cara brinco rebota. Mi ranchito sabanero lo iluminan los cocuyos, lo adormecen las torrecasas con sus tutujus y arrullos, lo peina la brisa fresca, entre mangos y yarumos. Mi ranchito sabanero es la casa más bonita, huele a adobe, huele a palma y a tajada madurita.